adelante bien pues les vamos a mostrar el plasma que proyecta está esta torre y vamos a tenemos un controlador en donde nos permite estar a más de un metro y medio de separado de la torre y bueno ahí tenemos ya trabajando la torre voy a ir aumentando la la intensidad para que puedan ver ustedes el plasma que se proyecta y bueno también hay una frecuencia hay una frecuencia específica que ustedes pueden ver en el reactor estático voy a aumentar ahí la potencia para que vean la proyección del plasma aquí estamos trabajando con 10.000 volts voy a sacar mi mano para que para que vean aquí estoy interactuando directamente con energía y se siente bueno simplemente es impresionante la energía que proyectan estos dispositivos ustedes en casa no lo hagan nosotros lo hacemos porque simplemente bueno estamos familiarizados con esta energía pero se recomienda que estos dispositivos tengan dos metros de separación del paciente que estén ustedes tratando entonces vamos a hacer un acercamiento vamos a hacer un acercamiento para que veamos la interacción del plasma como podemos disminuir o aumentar el plasma o aumentar el plasma recuerden que aquí estamos hablando de diferentes tipos de frecuencias y se alcanza a percibir una frecuencia específica en todo el espiral que conforma el reactor estático recuerden que este reactor estático está hecho con nanorecubrimiento con y también con gans porque tiene una manguera en el interior y dentro de la manguera también se encuentra otra espiral pues bien vamos a apagar esta torre y ahora vamos a activar la que se encuentra de este lado cada una tiene un comportamiento diferente ustedes van a ver los inclusive el sonido y todo es diferente de cada una de las torres entonces vamos aquí a aumentar la potencia y de igual manera vamos a colocar aquí nuestra mano vean ustedes la interacción de 12.000 volts recordamos que esto no lo hagan ustedes porque pueden de 12.000 volts